hola venga vamos a repetirlo solo para que yo no esté contento hola somos chulos vale entonces estamos en episodio número 9 de naturalcraft en el cual no tenemos ningún suscriptor invitado puesto que queremos bueno hablar un par de cositas verdad sergio si importante tenerlo en cuenta apuntar apuntar eh lo primero me cago en yori me cago en yori eh 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 yo te lo recupero te lo vuelvo a ponerte a cual estaba ah bueno son 4 cuadrados aunque sea claro tío has cortado un creeper vale eh lo primero a tener en cuenta para acceder parece ser que necesitamos cuentas premium osea originales eso es hay que dejarlo claro chicos y es que básicamente los que vais a partir de par de naturalcraft necesitáis tener una cuenta premium de minecraft vale yo pensaba que no hacía falta que tuvieseis minecraft comprado pero a parecer si que hace falta osea que a partir de ahora chicos vamos a ir avisando tanto pues cada uno de nosotros en nuestro twitter y facebook respectivo eh yo en el de trucotec obviamente y sergio pues en el suyo lo primero es seguirnos para enteraros obviamente lo mejor es que nos sigáis y ahí diremos oye vamos a grabar naturalcraft necesitamos suscriptores y os pediremos vuestra eh vuestro nombre de skype vale porque necesitáis skype pues básicamente el sistema de de que utilizamos para capturar vuestro audio vale chicos así que nada simplemente deciros eso que básicamente necesitáis una cuenta premium y necesitáis skype y necesitáis básicamente seguirnos en nuestras redes sociales una vez hecho eso ya podréis participar en naturalcraft todos los que queráis sin ningún tipo de programa verdad eso es lo que pasa que ahora mismo hemos tenido a dos suscriptores que bueno han estado invitados y no han podido porque no tenían premium con lo que efectivamente si no tenéis premium pues no hay que ser piratas coño ya le eches me cago en todo tío básicamente necesitáis tener minecraft comprado vale si no lo tenéis comprado chicos no vais a es que no os deja jugar no es que no es que sea cosa de nosotros o sea nosotros no tenemos que jueguéis con una cuenta premium o pirata eh lo que pasa es que no os va a dejar minecraft reams recibir invitaciones nuestras porque no tenéis digamos que minecraft comprado es que es un server de minecraft efectivamente este server no es mío es que mucha gente que ya se lo están comentando sergio que está diciendo podéis digamos que modificar eso y ponerlo en pvp falso no se que no podemos hacer eso en el bloque de notas chicos porque no manejamos nosotros el servidor el servidor es oficial de minecraft y por lo tanto digamos que no podemos modificar mucho lo que es el servidor en si vale eso es básicamente ese es el motivo osea que hay que tener minecraft comprado si o si vale chicos si eso es pues nada ya dicho esto yo creo que ya podemos empezar con el capitulo efectivamente que vamos a hacer hoy pues muy buena pregunta para empezar nuestra albita eh eh me siento me siento solito en mi cama sergio ah ahora yo tengo mi super casa aquí claro cortaste conmigo chaval que no no sergio este que hay que arreglarlo sergio porque no se me carga tío estoy viendo el inframundo por algún motivo en serio si si osea estoy viendo la parte de abajo del mundo esta como esto super lagueado tío me tarda un huevo los chunks que me pasa dificultad difícil music and sounds esto esta bien donde esta lo de video settings render distance 12 chunks tío me debería de ir genial si lo que pasa que bueno igual es el server no se a lo mejor hay un poquito de lag hoy pero bueno chicos el caso es que hoy mi intención aunque aunque parezca mentira es empezar mi casa bien cuando acaba de ir de caza por supuesto que siempre soy yo el que se va de caza tío alguien puede irse de caza de vez en cuando claro si te haces un huerto tío tendrías comida claro ah que tenéis huerto claro anda que tenéis huerto pues con vuestro permiso voy a no pues espera no cortes esto osea tiene que crecer la planta entera el que no no si estoy de caza yo pero es que lo vas a estar viendo que estoy viendo el inframundo osea estoy viendo literalmente dungeons con lava osea cuando miro para abajo si pero digo que no me quites plantas cuando están sin crecer solo te va a dar semillas no te va a dar comida ya 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 hombre hombre esta mas que claro y poco mas yo creo que simplemente tenemos que aclarar eso que basicamente minecraft lo tenéis que tener comprado en twitter ya os digo vamos a ir diciendo oye pues necesitamos que tengais vuestro idea basicamente que nos deis vuestro idea de skype y tambien decir que 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 yo ni ha muerto basicamente y aparte de eso que no se que va a decir tío me cago en la esquina raja esto esto aquello me ha olvidado completamente tío no me lo puedo creer ostia estoy destrozando la puerta tío esta destrozando la puerta pero porque me has todo lagado tío por algun motivo es porque eres mala persona tío pero me va con lag pero que es esto tío si tío minecraft tiene es listo tío dice malas personas pues les va mal tío ya esta no 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 osea me va esto con lag te lo juro me esta molestando muchisimo me esta pegando tirones es a mi solo a mi no a mi me va bastante bien creo pues a mi me da esto con un lag espectacular hay mucho bicho mucho bicho dice pero que asco tío porque me pasa en el lag hoy madre mia ese es el karma si 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 el karma lo es todo tío dios tío pero con un lag eh horroroso tío ya tiene el nombre del episodio el karma no 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 que karma yo no he hecho nada malo que he hecho yo malo osea no he hecho nada no me voy a abrir el cajón de mierda pero no voy a abrirlo pero pero lo voy a abrir pero hay mierda eh solo digo eso no voy a decirte como de grande es la mierda pero solo digo que hay mierda ah por cierto bueno también les avisamos sobre los directos igual ya para ir avisando poco a poco efectivamente sergio pati99 ya le tienes instalada la fibra no? si si ya solo tengo que ir vale perfecto osea tienes la fibra esperandote tío que vas a hacer cuando llegues tío osea lo primero que vas a hacer uff no se no se es que estoy nervioso tío esta nervioso porque la han puesto no han puesto la fibra esta nervioso y no sabe que hacer es como la primera vez que conocí a alba tío no sabia que hacer pues sergio con la fibra es igual pero bueno hostia espero que no acabéis como tu tío si no voy a acabar quitando la fibra tío pero espero que tu fibra no sea defectuosa porque mi primer amor vamos que hostia me daba chaval jajaja te maltrataba chaval ya madre mia te cagas en todo bueno ya me he ido a cazar un poco esto te lo juro me he pegado unos tirones que no son ni medio normales eh ay no se porque me esta pegando estos tirones tan cerdacos tío pero que es esto karma no 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 es karma es asco voy a ir con el mapa voy a usar el mapa tío porque es que mentira quita bicho coño poñitos zombies por fin se hace de día tío vaya noche que hemos pasado ah que era de noche pues estaba nublado tío no aparecía de noche que dices yo me he ido de caza aquí no he visto nada eh guau chaval me he hecho agua infinita y todo chaval aquí que pin que pan chaval madre mia yo voy a empezar a hacer mi casa también tío es que no tengo nada lo que pasa es que quería traer a camilo tío y estoy al origen del episodio anterior no no pero pero camilo esto para la otra casa tío no para que casa para tuya para mía claro para mía los suscriptores para casa de suscriptores es que no 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 bueno para ambas tío para ambas no si al final voy a querer vivir yo en la de suscriptores que chaval me intercambiaré tío y aquí hay filetaco mira pues yo aprovechando por un día quiero ser tony en naturalcraft si si pues eso nunca ocurrirá yoni por cierto hay mucha gente que te quiere seguir untando eh ya y mucha gente que últimamente me defiende que va que va que va si seguro mira la gente que te defiende seguro que seguro que les dices tu por el escape venia a defenderme un poco seguro es que lo veo venia a defenderme pero muchísimo no 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 broma eh no broma ay dios mira pues yo aprovechando que no hay ningún suscriptor mio voy a adornar un poco la casa de suscriptores tío en serio un poco tío osea darle forma tío osea darle forma no 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 los muros de cubillo vamos perdurarán para siempre tío pero no se en plan la casa de suscriptores que no hagan los suscriptores no si pero no se osea es que el mio lleva una no pero lleva un nivel de evolución tío que no es nada favorable tío osea si no no favorable no es es nulo prácticamente es que no evoluciona vaya es un pokemon atascado tío ay dios vale estoy ya de caminito a casa es de noche nos podríamos ir a dormir eh es de noche así se esta haciendo de noche vale yo estoy a quinta de leche osea no me va tan largado parece guau chaval ahora esto es otra cosa tío ay mierda que me falta una puerta a ver vale vale yo ya estoy aquí yo tameen este de aqui me has hecho de menos cariño jajajaja te gusta mi pisito del sottero venga todos a dormir venga a tomar por culuela de aqui a tomar por culuela de aqui al afuera he echado a tengo tu cama mierda no tengo tu cama fuera de aqui master yeah que viene el lobo jajajaj vale a dormir a dormir a natural tío pisita que tengo que ir Ya, pues acabamos de empezar, tío No, tío, me siento vacío, tío No tengo nadie al lado, me siento inseguro Claro, te llevas todos para ti Yo ya estoy acostumbrado a que me quites Ya, yo... Claro, claro, claro Voy a ayudarte a hacer tu casa para meter mi cama ahí En plan, uff Si, hombre Dormir, tío Insensatos Hacía tiempo que no hacíamos un episodio de estos En plan, los tres solos, eh Si, si, tranquilito ¿Y qué me dices? Llevan más que la mía ya, tío Pero relaja un poco Pero, oye, 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 oye Esto no puede ser así, tío No puede ser así Tú tienes tu casa para hacer, tío A los suscriptores que hagan tu casa, tío Si no tienes casa de suscriptores Es porque tus suscriptores son unos vagos, tío Mala suerte, mala suerte O me lo robas O no sé, cosas que pasan en los capítulos, ¿no? No te lo robo, tío Si quieren escoger a un amo más fiel Y más cariñoso Y que le dan oportunidades Totalmente, totalmente No lo dudo Yo no de cariñoso No, es que lo eres todos los días Conmigo todos los días No, nada Si tu casa acaba Si la casa de suscriptores de Sergio Acaba quedando mejor que la de Que la de trucoteca Es por culpa de Sergio Porque es un tramposo No, no, no O sea, simplemente estoy decorando un poquito, tío Sí, sí, decorando, decorando De dos muros que había, vamos Le han crecido ventanas, naturalmente ¿En serio? Tiene ventanas ya el tío y todo Madre mía, va, vamos Dios La mía es una parcela Ni rellenada Ya está, mira Chaval, chaval, Sergio Mira, tienen cama Mira, les voy a dejar un cofre también aquí Vale Y listo, ya está Y les dejo aquí el cofre Ya tenéis Las cosas básicas las tenéis Ahora Mira, mira, mira Mira que te decía Mira que te decía, tío Está muy claro Es que conozco a Johnny como la palma de mi mano, tío Vale Ahora necesito tierra Porque ha salido tierra de ahí, tío Ha salido tierra de ganado aquí ¿De dónde? Ahí ha crecido una de tierra, tío ¿Lo habrá puesto alguien? No sé Vale Aquí ya no pueden entrar zombies Con lo que bueno ¿Tienes tierra? No, es lo que me falta, tío Tío, necesitamos tierra Y es lo más fácil de conseguir Lo que tenemos que hacer, tío Vamos a hacer un montón de antorchas Y vamos a iluminar todo Todo lo que se da alrededor ¿No has visto que he puesto todo de antorchas en...? Yo tengo un juego de antorchas Pues, ven, ven, ven Vamos a hacer una misión secreta, tío Porque es que si no... ¿Una misión secreta? Sí, tío Es que si no salen Todos zombies aquí, tío Vale, espérate un momento Voy a por la misión secreta ¿Cuál es mi misión secreta ahora mismo? Churiciarte toda la arena que tengas No tiene nada, tío Estás pobre Sí, sí Tengo cuatro cosas, tío Vale Pues necesito ir a coger más... Madera, no Tierra Y... ¿Quieres que ilumine esto? Sí, coge todas las antorchas que puedas, tío Coge el carbón Vamos a poner todo... Así No, no, no Tengo ya... Tengo 64, tío O sea... ¿64? Ok No gastes carbón Que luego nos toque a picar más carbón Vale Pues... Vamos a hacer algo productivo Lo tuyo es... La simétrica Me han contado, eh Sí Poniendo antorchas al tuntún Ah, sí, sí Luego la vamos a quitar Esto... Esto en un futuro lo van a utilizar ingenieros para hacer montañas rusas, tío Es diseño espectacular Mira, 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 mira ¡Lupin! ¡Lupin! Madre mía, chaval Pues... Pues tienes que poner por aquí... O sea... Al azar Aleatoriamente, sí, sí Sobre todo vamos a esta cueva, tío Vamos aquí abajo Que hay todo creepers Y aquí crecen todo creepers y de todo, tío Y por lo menos tú, Tony Unos capítulos de... No hacer nada Y ya ves, eso es cierto, eh Llevo episodios en los que no hago más que o seguir a Johnny o seguir a Alba O a caminos, tío En plan... Persecuciones extrañas No, pero por lo menos ya he puesto, digamos, que ligeramente un poquito de la estructura en mi casa ¡Pásame piedra! ¿Pero tú qué quieres? ¿Tú qué te crees que soy yo? ¿El banco provisional de tierra? ¿O de piedra? Tengo, mira, te lo tiro, te lo tiro, chaval Más antorchas, tío Más antorchas Madre mía... Mira, te lo he tirado ahí, está en el suelo Vale Es que esta parte, tío... Ahí, ahí, ahí Sí, sí, sí Vale ¿Pedís comida? Oh, mira ¿Ves qué te digo? Es que voy de casa siempre y después siempre me pedís comida, tío ¿No tenías ahí un huertito con tu trigo? Te he dicho, queréis comida Ah, que si quiero, pues sí, lo agradecería No, no, pero si no quieres, algo que yo no te doy Vamos a dormir Mañana será otro día Literalmente Vale Un momento Entonces, ¿quieres o no quieres? Que sí, que sí, pero mañana, mañana Hoy puedo sobrevivir A ver Así no pasan de aquí zombies ni nada, tío A dormir Si os acostáis ya, no hay zombies Si os acostáis ya, no le da tiempo a respawnear Entonces, por la mañana... Vale, hazme TP, hazme TP ¿Qué tal TP? Madre mía, chaval Madre mía, madre mía Madre mía Yo creo que a la gente le gusta este tipo de episodios En los que de verdad hay cooperación Y no hay evidencia de género Si no cooperan nada, tío Si es que yo un poquito en plan Pasan más torches y poco más, tío Lo que hay es Es mucha, mucha construcción individual Eso lo que veo Yo estoy en proceso de muertes ¡Vuelves a casa! ¡Aaah! ¡Venga, vamos! 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 En el primer momento lo dijimos Tú eres la mujer de la casa, tío No, no Vamos Yo soy el hombre que construyo, tío ¿Qué construyo, tío? A ti te gustaba la plancha Lo dijiste públicamente Sí, sí Plancharte a ti la cabeza Madre mía, chaval ¿Cómo que plancharme la cabeza? Oye, ¿y mis esto? ¿Mis semillitas? ¡Uh! ¡Uh! ¿Dónde están mis semillitas, tío? ¡Ahí las semillitas! ¡Ahí las semillitas! A ver ¿Tienes semillas? No, no, tranqui, tranqui Estoy, estoy Porque tengo como tres paules llenos de semillas No, pero me dan quitando trigo No, no me acuerdo Vale Vale Esto avanza Me gusta que avancen las cosas Yo trigo no te quito Te quito árboles Lo sabes ¡Hala! Vale, pues Bien, pues Mi pequeño cultivo Me ha dado seis Qué bien ¿Sí? ¿Cómo me alegro? Por ti, patín Me he dado 124 Bien Vienes en plan Vale, me alegro Dos de pan, chaval Mía Es un logro Yo quiero comida, Johnny ¿Te sientes explotado, Johnny? ¿Por ti? A veces Sí, por mí Los creeps se sienten explotados, tío Vale Oye, ¿tienes madera? Lo digo porque no hay aquí No tengo No hay madera suficiente en el planeta este Para hacer la parcela Ya te digo, chaval Estoy intentando Buscar madera Sí, sí, sí Lo que pasa es que Lo que haría es No sé Yo Es que lo que decimos, Sergio y yo Fue el cuadrado Como supimos que iba a ser un cantazo hacerlo Fue hacerlo sin grabar Porque sabíamos que iba a tardar muchísimo Sí Es que tendremos que ir a por Un montón de suministros, tío Esto Nos estamos quedando, chaval Pero pobres, pobres Yo quiero encontrar diamante Nada, tío Haceme, vamos Yo soy un de diamante No episodios Y no tenemos ni uno de diamante Yo puedo ir cuando quieras a por diamante Pero me dijiste que No, no, tú no Que haces portales al nether Ahora que ¿Viste, chaval, madre mía? Le dejas un poco de libertad, tío Y te mete mods Te mete No, no Te mete de todo, tío No meto mods Porque no sé usarlos Madre mía No, no se puede meter mods En realms todavía No Es una pena, tío La gente no sabrá de qué estamos hablando Es que un día, chicos Tuvimos que volver a cargar el mapa Desde un punto de guardado Que tiene Minecraft Reams Porque el grande de Johnny Se ve que se aburría mucho No tenía otra cosa que hacer Que empezar Hacer una super mina, tío Pero de esas que dices tú Hostia Es que el tío ha estado tres horas ahí Picando, mirando Y encontró ¿Cuántos diamantes encontraste? Catorce Catorce diamantes fácilmente Tiene esmeralda Doscientos de hierro Hizo como tres portales al nether Hizo tres portales al infierno Hizo ahí, tío Vamos, una cosa espectacular A todo esto sin grabar, ¿eh? ¿Quieres tu valor? Sí, sí, sí Porque tú no viste la casa Bueno Pero es que lo hizo sin grabar Y tuvimos que, porque listo Es que madre mía Es que todavía me dan ganas de entrar Quitar el pvp Y me cago en la leche Tranquilo, que es un capítulo, tío Tiene unas cosas, tío Te lo juro Es que me llaman rencoroso a veces Sí, es que es muy rencoroso Estás ahora sacando toda la mierda del cajón Y eso que yo lo tenía cerrado Oye, me informan de que tengo que cortar O sea, que si yo tengo que cortar Tú también Aquí al cabo hemos Cargatado una cosa Empezó ya las clases Y obviamente ahora los horarios Pues no coordinan tanto Porque no tenemos Son seis horas menos aquí que en España Y va a haber, digamos, que episodios Yo asumo que van a haber episodios En los que o Johnny no va a estar O no sé O tendremos que hacer cosas raras Depende también en función De cuando empiece Johnny a las clases O Sergio a las clases Y obviamente, no sé Los horarios van a cambiar bastante Pero eso sí En directo En directo Vamos a hacer NaturalCraft en directo Esto lo hemos dicho, ¿no? No sé Es que hemos empezado a decir cosas, tío Y hemos parado Esto me pasa a mí mucho Sí Por fin No sé nunca lo que digo En serio, chicos Es que me van a matar Pero no pasa nada ¿Puedes cortar el capítulo? O sea, ¿seguimos un poquito nosotros? Ya, pero Espechado Tú siempre haces detrás de las cámaras ¿Qué pasa? Yo no puedo hacer detrás de las cámaras Venga, sí Pues nada, chicos y chicas Muchas gracias por haber estado en el episodio Votad el vídeo favoritos En sus canales también Porque, bueno Lo vais haciendo ya Y nada Yo corto aquí Adiós, Johnny Nos vemos, chicos Adiós Adiós, Johnny Madre mía Es como el primer día en el que No sé Johnny no me pide seguir jugando Es súper raro Sí, es verdad, tío Tiene que estar la madre cabreada, ¿eh? Si no, no me lo pico Ahí Hay paz, tío Hay paz Se respira paz Sí ¿Qué está pasando, tío? No sé qué está pasando, Sergio Pero es preocupante, ¿eh? No se terminará el mundo así, tío Estoy preocupado ahora mismo No, no, no Tranquilos, chicos El salseo volverá A mí me encanta el salseo No, no, sí A mí el salseo, vamos Como me quitáis el salseo Me cago la leche Esto se hace súper aburrido Pero bueno Aquí mientras construimos Es que si no Si hay demasiado salseo También Voy a recalcar una cosa Que es lo que está diciendo Sergio Antes No hago nada, tío Nunca Es que no hago nada productivo Es en plan Llevo la cámara de un lado para otro Pero nunca hago nada Porque estoy siempre en plan Pendiente de lo que pasa Y nunca hago nada, tío Me ha costado 9 episodios Empezar mi casa Y total No hemos conseguido casi nada, tío O sea O sea De materiales Digo Hierro No tengo nada, tío Uno de hierro tengo Yo tengo O sea No, digo que Que no tenemos apenas materiales 9 capítulos, tío Cierto Cierto Llevamos 9 episodios Y no 9 episodios en plan de 10 minutos Y ya está O sea Episodios de algunos tíos Yo me acuerdo que un episodio El 7 creo Duró Pero 52 minutos o algo así, tío Una locura Sí, sí, sí Un sobrado, tío Chaval, madre mía Oye Es el momento perfecto Para que si quieres Coger algo en la casa de John Y lo cojas, ¿eh? No, se es jodido, tío ¿Qué hay? Vale Soy un Pro Evolution Shocker Continuaré tú Si eres un Pro Evolution Un FIFA eres Vale Vale Ostras, mira desde aquí Cómo se ve esto, ¿eh? Voy a... Una miniatura, tío Mira, chaval Ahí, miniatura Qué buena, chaval Me queda genial el casco de oro, ¿eh? ¿Eh? ¿El casco de oro? ¿Tú dónde has sacado un casco de oro? No sé Creo que me lo dio un zombie Creo, ¿eh? A mí el hierro El hierro que tenía Me ha dado un zombie, tío Madre mía Ni siquiera Lo tenía yo mismo, tío El pan El pan También me lo dio un zombie Ah, no Se lo robó a Johnny Lo mismo Casi, casi Casi lo mismo Hostia, es que Johnny Tiene ahí una plantación, tío Si fuera marihuana Estaba la cárcel Ya Eh... Hostia Nuestra entrada ¿Te acuerdas de esa entrada, tío? ¿En qué capítulo Hicimos esa entrada? ¿Qué entrada? A mi derecha Ahí abajo Donde el río Ah, vale, sí Ya lo veo Buah, de los primeros episodios Sí, tío Ahí que salimos Estamos grabando De hecho, no sé ni siquiera Si estamos grabando Sí, creo que sí, tío Cuando dice Sí, sí, sí Estamos grabando Sí, sí ¿Sí? Hostia, chaval Qué recuerdos No sé, tío Madre mía Como en los viejos tiempos, eh Sí, sí ¿Cuántos capítulos hemos pasado? Nueve Pero claro Sin grabar también hemos pasado horas Sí, sí Y bueno, en directo ya no te digo nada, chaval Bueno, en directo esto va a molar, eh Sí, sí Bueno, vamos a dejarlo aquí Pues nada, nosotros dos solos, tío Ni Subs, ni Jesús, ni John ¿Ya ves? Ni John Ni John, tío Ni John Hoy no ha habido nada de nada Pues nada, chicos Vamos a dejarlo aquí Esperemos que os haya gustado el episodio Un like y un favorito Se agradece por nuestros calzones Y ahora, Cubillo, ya puedes decir Que hay otras dos paredes en el otro lado Efectivamente, me ha venido, tío Da gracias Y poco más, chicos Gentilecia, el servidor, la gentilecia de trucoteca Chicos, tenéis toda la información en la descripción Y, Sergio Nos vemos al siguiente ¡Wow! Ha quedado genial, eh Madre mía, súper profesional ¡Adiós!